Y en eso llegó Fidel Antes que nada, felicitémonos por estar aquí, desafiando a los agoreros, desafiando a los más media que están intoxicando desde ayer a la madrugada. Ahora estamos demostrando que tenemos memoria histórica, que sabemos los que venimos de la década del 70, que cuando muchos de nosotros nos levantamos en armas y muchos otros y otras militaban en los barrios, militaban en las fábricas y militaban en los rincones de cualquier país de América Latina, Sabíamos que teníamos un respaldo fundamental y no solo logístico, no solo de campos de entrenamiento que también los tuvimos, sino también sabíamos Sabíamos que había un pensamiento del comandante Fidel Castro y de toda la historia de Cuba revolucionaria que nos alentaba en el sentido de que para hacer la revolución todas las vías son necesarias, que no hay atajo para la revolución. Y en ese sentido Fidel Castro fue fundamental, decía el compañero recién, la declaración de La Habana, por supuesto que esa declaración muchos de nosotros y nosotras, marxistas, peronistas, revolucionarios, Nos levantábamos, la estudiábamos y sabíamos que era fundamental llevarla adelante con el coraje que tuvieran los compañeros y compañeras que se decidían a eso. Después vinieron tiempos difíciles, muchas guerrillas fueron derrotadas, pero Cuba siguió en pie, Cuba siguió demostrando que había que tener aguante para que llegara Hugo Chávez, para que llegara Evo Morales, para que llegaran otros procesos, que por otras vías, que por otras vías, algunas de ellas electorales, por supuesto, también podían avanzar en la idea del antiimperialismo, del anticapitalismo y sobre todo de la construcción del socialismo. Porque eso es lo fundamental para derrotar al capitalismo. No hay posibilidades de terceras vías. La única forma de derrotar al capitalismo es pensar en la construcción del socialismo. Y para eso hay que tener, como dijo Fidel, forjar la unidad popular. Yo sé que cuesta, nos ha costado siempre, pero hay que tratar de lograrla, compañeras y compañeros, porque el enemigo que estamos enfrentando hoy es muy poderoso. Y Fidel, todos estos años, y también Raúl, han venido trabajando en esa idea de que los pueblos de América Latina tienen que forjar la unidad antiimperialista para tratar de conseguir esto que es tan anhelado por todos nosotros y nosotras, que es la segunda y definitiva independencia. Fidel exportó revolución. Fidel exportó médicos, alfabetizadores, exportó humanismo. Y esto es lo que no les perdonan los enemigos. Pero también Fidel pudo tener la visión de un adelantado y darse cuenta que no solamente con los hombres se hacen las revoluciones, sino que también se hacen con las mujeres, que hoy son un factor fundamental en todos los procesos de América Latina. Allí donde hay un corte de ruta, allí donde hay un piquete, allí donde hay una toma de fábricas, las mujeres están junto a los hombres peleando con la idea de avanzar definitivamente en cambiar este sistema demencial. Por eso lo homenajeamos a Fidel, pero también lo homenajeamos a Vilma Espín, también lo homenajeamos a Camilo. También lo homenajeamos a nuestro querido hermano Che Guevara. Con todos ellos, pero también con todas ellas, con Bartolina Siza, con Evo Morales, con Tupac Amaru, pero también con nuestros compañeros como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti y como todos los compañeros y compañeras, 30.000 desaparecidos de la Argentina, que Fidel siempre los recordaba como los grandes revolucionarios, seguramente vamos a recoger el legado de Fidel. Nos duele este día, lo esperábamos, pero nos duele este día. Creíamos que no iba a llegar nunca, y por eso, hoy seguramente, en las peores cárceles del continente, allí donde todavía se aplica la tortura, habrá muchos compañeros que cerrarán los puños, apretarán los dientes y dirán, Fidel, no te vamos a traicionar y vamos a hacer la revolución, la definitiva revolución que este pueblo y este continente espera. ¡Gracias, compañeros! ¡Viven, querido, el pueblo está contigo! ¡Viven, querido, el pueblo está contigo! ¡Viven, querido, el pueblo está contigo!